Hey que tal mis amigos de Extreme Bassers, espero que se encuentren genial y sean bienvenidos a un nuevo video En esta ocasión estaba trabajando yo tranquilamente fabricando unos aros para un cajón acústico Y me dio la curiosidad de realizar un video comparando el Subwoofer Audio Labs de 8 pulgadas y 500 watts RMS Con el Subwoofer DC Audio M3 Por obvias razones ahorita está un poco descompensado ya que el Subwoofer DC Audio dice que es de 600 watts RMS El Subwoofer Audio Labs es de 500 watts RMS Y en cuanto a la excursión el Subwoofer Audio Labs me parece que tiene una excursión de 10.3 milímetros Y el Subwoofer DC Audio de 18 milímetros Lo cual pues si lo supera bastante el Subwoofer DC Audio casi por 8 milímetros más Pero pues hagamos esta comparación amigos y veamos como se ven ambos Subwoofers excursionando al mismo tiempo Ambos Subwoofers cuentan con una bobina de 2 pulgadas Lo cual pues nos va a comprobar amigos que no solamente importa el tamaño de la bobina de los Subwoofers Así es que ambos Subwoofers van a tener la misma potencia Y pues bueno amigos sin más que decir comencemos Subwoofer DC Audio de la bobina 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Lástima que no tengo un termómetro láser si no iríamos viendo la temperatura de cada subwoofer, pero pues tal vez más adelante amigos, si este video, bueno les llama la atención este tipo de videos, tal vez más adelante compré un termómetro de ese tipo para checar ambas temperaturas de las bobinas de ambos subwoofers, pero pues ahorita es lo que tenemos. Ahora vamos a poner un tono de frecuencia de 30 Hz. Como pueden ver amigos, ambos subwoofers se mueven de modo brutal, eh. Tremendos. A pesar de que este subwoofer, como les menciono, pues es más económico, pues se defiende bastante bien en cuanto a la excursión. A ver, vamos a poner un tono de frecuencia más baja, unos, que será unos 25 Hz. рос moreores. Ja ja ja. Compen bien amigos, me mueven todas las mesas. vamos a poner ahora un tono de 20 euros a ver qué sucede la frecuencia mínima que puede captar nuestro oído y como pueden ver ya subiendo lo el audio lab si se raja pero dice audio sigue como si nada y pues a 20 euros y se raja totalmente el subwoofer audio lab amigos no 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 aguanta esa frecuencia que bueno ya para un subwoofer de 8 pulgadas no vamos a poner 20 euros verdad ya para terminar amigos vamos a poner esta rola que está buena que los recomiendo descarguen la la tenemos en el canal de extreme bass music nada más que mucho cuidado con sus buffers amigos claro ya en el cajón acústico pues ya es otro efecto a comparación de cuando están en ahora sí que al aire libre y pues bueno amigos espero que este vídeo haya sido de su agrado como les menciono pues fue algo que se me ocurrió ya que pues tenía ambos subwoofers y quería realizar esta comparación en cuanto a la excursión de los subwoofers espero que este vídeo les haya gustado y pues si este tipo de vídeo les gusta pues más adelante realizaré comparativas con diferentes subwoofers así es que si este vídeo fue de tu agrado por favor deja tu pulgar arriba suscríbete si te gustaría ver más vídeos de cara audio y nos vemos en el próximo vídeo con más audio car adiós ¡Gracias! ¡Gracias!